¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. El día de hoy vamos a preparar un queso parmesano vegano con tan solo tres ingredientes y que estará listo en menos de tres minutos. Lo pueden usar para aderezar sopas, ensaladas o algún otro platillo de su preferencia. Estén pendientes de otras recetas que sacaremos en este canal donde podrán utilizar este delicioso queso. Espero se animen a prepararlo. Ocuparemos media taza de nuez pecana, un cuarto de taza de levadura nutricional y un cuarto de cucharadita de sal de grano. Vamos a moler todos los ingredientes hasta que estén perfectamente combinados y la textura sea granulosa. Y así de sencillo tenemos un parmesano listo para usarse. Los ingredientes de esta receta nos aportan vitamina E del complejo B, proteína y diversos minerales. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video.